Vamos a plantar en el jardín. Cada primavera, planto en el jardín con mi mamá. Empezamos sembrando las semillas en la tierra. Necesitan agua, tierra y sol. Las cuidamos y pronto crecerán muy grandes. Estoy cultivando muchas plantas en mi jardín. Cultivo frutas, verduras y flores bonitas también. Me emociona comer los tomates que estamos cultivando. Esto es un libro que nos incluye con la vida de la vida de la vida de la vida. Vamos a transformar la vida de la vida de la vida. Get the full unit and more at homeschoollanguages.com.